La Fonética Yo voy a seguir cantando hasta que el corazón se detenga Y no me daré por vencido, bien recio siempre a lo que venga Yo voy a seguir componiéndoles mis canciones Como dijo mi padre tú logras lo que propones Se aguantan los pulmones y no sienten tensión Tú sigues rapeando pa' que sientan la presión No busco la prisión, ni el anexo, ni el panteón Pero si un día llegan solos lo merezco por cabrón Adicto a la adicción, que la boca te disloca Lil sureño prende un gallo mientras me fumo una roca Es por mi vida loca que mi mente es inquieta Y es justo ese momento de plasmarlo en la libreta No soy marioneta, no ocupo de un ventrículo Y desde hace tiempo la compa quedó en ridículo No ando en busca de un título, sé cuando es tiempo de irme Y el malagradecido va a querer arrepentirse Pues tiende a supergirse y no logra comprender Que mis carnales son leales y a la mala va a prender Piensa que me rendiré y que esto dejaré Pero créeme cada vez tengo más ganas de hacer Doble H wey, hip hop ebrile Piensa que me rendiré, pero yo nunca lo haré Lo bueno está por venirse así que solo esperaré Esto nunca alejaré, los dados tiraré Estamos en un sueño que varios quieren lograr Pero no solo por eso yo me echaré para atrás Siempre hay oportunidades que tienes que aprovechar Y orgullosamente digo represento a SamoRap Con callar los vamos a callar en el instrumental Y sin hablar de más, na, na SamoRap, Michoacán, es mi tierra natal Represento a Slank, pura pinche Baker Pratt Andamos trabajando solamente Y si nos ven tirando mierda es porque nos tira otra gente Nunca andamos pa' atrás, siempre pa'l frente Ya vivo solo en la playa y todavía no tengo 20 En este hit yo quiero mucho agradecer a mi barrio La DBL y a la Venenos 16 Que fuera de Hip Hop me brincan un paro También a la SC Records serán al correa Si es que me rendiré y que esto dejaré Pero créeme cada vez tengo más ganas de hacer Doble H wey, hip hop ebrile Piensan que me rendiré pero yo nunca lo haré Lo bueno está por venirse así que solo esperaré Esto nunca dejaré Los dados tiraré Yeah, yeah A huevo perros, una más Demestudios y una más Del Insureño y El Callar Gen el único en el beat, ¿quién más? Astro de Sim, underground music Sigo donde mismo Yeah Lo malo que es Desde el puerto de la M Baker Brand Propón POP 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 Gracias por ver el video.